La tabla de posición está con Bolívar primero con 20 puntos, 9 partidos jugados, 16 tiene Brumi en segundo lugar, con 9 partidos también, 15 puntos para Oriente en tercer lugar, 15 puntos para Stronger en el cuarto lugar, Wilterman tiene 14 puntos, 11 puntos para el equipo de San José de Oruro. Vamos con la siguiente parte de la tabla, con un partido menos también Real Potosí, 11 puntos, Petrolero, dos partidos nuevos al igual que de Stronger, 10 puntos, 9 para U de Pando, 8 para la U de Sucre, 4 Nacional Potosí y sigue último con 3 puntos, Sportbox. Vamos a la tabla de posiciones, es la misma, la tabla de los dos campeonatos, la punto con medio, partidos jugados 31 tiene Bolívar, 66 puntos en general, Oriente tiene 31 partidos jugados, tiene 57, luego está Stronger con 52, 48 para Wilterman, Brumi con 47, 45 para San José con 30 partidos jugados. Hasta ahí estarían los previos y sigue como sigue hasta ahora el campeonato, Real Potosí 41, la U 37, Petrolero 36, Nacional Potosí 30, Sportbox 23 y la U de Pando, 21 puntos también en 31 partidos. La próxima fecha es por hoy frente a Nacional Potosí, Petrolero frente a Oriente, Real Potosí con la U de Pando. Stronger con Universitario, reprogramaron su partido para el 1 de abril, el domingo no duro, gran partido San José Bolívar y no menos buen partido en Santa Cruz de la Sierra, Blooming contra Wilsterman. Los goleadores, Juan Miguel Callejón con 5, 5 tiene Yasmán y Duc también de Oriente, Petrolero está entre los goleadores del torneo, 4 tiene Mauro Bustamante y Martín Palavicini con 4 unidades de la U de Sucre. Y también está con 4 goles Carlos Saucedo, el otro delantero del equipo de Oriente Petrolero.